Ganter Alejandro Villar Ceballos, juez del Centro de Control de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, aceptó la solicitud de Rosario Robles de llamar a declarar en su juicio a Emilio Cebadúa, su oficial mayor en Sedatu y en Cedesol, para que explique la responsabilidad que tuvo en la firma de convenios con universidades que facilitaron el desvío de más de cinco mil millones de pesos de la estafa maestra. Emilio Cebadúa la ha librado hasta ahora, pero ¿cómo podemos pensar que Rosario Robles, que estuvo en estas dos secretarías y que tuvo como oficial mayor a Emilio Cebadúa, Emilio Cebadúa se la haya brincado y Rosario Robles sea la única culpable?